Ahí está, la moneda de plata cuesta un 20% en todas las plataformas hasta el 1 de abril. Te recomiendo, lo compras en Epic y de Epic, bueno, si lo vas a comprar pases de temporada o mazmorras, eh, transfieren entre plataformas, los DLCs no, pero ya lo sabes, ¡ah, no! No, el balavante se fue, pero hemos visto en el directo pasarse por el anterior vídeo que ya sabemos dónde está oculta, dónde se oculta, dónde se esconde. Yo, ¿qué pasó de aquí? Vamos con el rodeo semanal. La semana que viene, estandarte de hierro, vas a tener que farmear Multimatch y el lanzagranadas porque son got esta temporada, o sea, esta semana, perdón, tenemos contracorriente que puedes seguir pasando de él si quieres, farmealo si quieres y lo consigues y lo dejas ahí. Realmente no vale para mucho, ya te subí vídeos de los Garrods, así que pasando desde el lanzagranadas mucho mejor el de el estandarte de hierro la semana que viene, hazme caso. Lo decía la semana pasada, pero no. Ordenado de Stasis y de Arco para toda semana y el ocaso destacado es Campo de Batalla de Atraco, la luna, este es de apagar, pero tienes el 20% más de descuento, así que, yo que sé, puedes aprovechar. Es muy divertido, muy fácil, lo tienes ahí subido en la guía de Ocaso Gran Maestro. Muchas gracias Red Draco, muchas gracias por el Sprite, nueve pedazos de meses, grande ahí de locos, muchas gracias, con montonazo, siga poniendo en el canal el contenido. A raíz de la pesadilla tenemos desafío, tormento iluminado, es la primera de todas, la primera fase, así que ya sabéis cómo se hace porque lo tienes subido en el canal. La caída, esta, la caída, creo que era rápida esta misión, pero bueno, podemos ir pasando. Lo tenemos, zona de invasión Vex, donde conseguirás ahí exóticos que te faltan de armadura. También de temporada nueva, te vale. Contención del velo, que ya pues acabó eso y ya estaría. Y esto ya lo hemos visto, Daikir, me compro Lifefall o espero a forma final. Pues podrías esperar a la semana que viene, con forma... Bueno, es que claro, termina la semana que viene, es que lo saben hacer, ¿eh? A ver, forma final, no han mostrado mucho, así que podrías esperar, ¿vale? Tampoco, yo que sé. Podrías esperar por la forma final, hazme caso, yo que sé. Si no, pues Lifefall siempre recomiendo porque es lo último, pero te quedan ya pocos meses, en verdad. Los cuatro principales, ya sabes, el Crypto de Piedra Profunda, Abismo de Asterión, el Crypto de Europa, para conseguir ahí los de los bolsillos, eso. Cazaría Imperial la Guerrera, un poquito lenta, pero para farmear ahí el exótico. Y luego simulación, agilidad y tal y cual. Mil espacios extras tendremos en la forma final. Por si no has visto el vídeo anterior, pásate mil espacios extras. Les traeré el resumen mañana, como hice la semana pasada. Información básica, juramento del discípulo, mil espacios extras. Deluxe, en el depósito, así que habrá que farmear deluxe. Esa nueva actividad. Tenemos defensa, pecados del padre, no está mal, pecados del padre. Pero hay mejores los espectros. Este es muy rápido, esta sí, también es muy rápida. Y la espira, que no está en rotación. Luego tenemos el sector perdido, que está en la zona muerta europea, que está aquí arribota. Tenemos puerto estelar 4 y tenemos armadura de brazos. Fíjate bien, no es un casco. No te fijes en el diseño del exótico, que pone ahí casco. No, 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 no. Armadura de brazos. Lee. En Destiny es leer, todo leer. Así que ahí está. Lo tenemos. La luna, lunera. Tenemos aquí jardín de la salvación, con el desafío de un eslabón de la cadena. Foso de la lejía, que ya no está. Pero por cierto, van a meter de nuevo, como tantas veces le he recomendado a Bungie, que lo trajera. El cofre de los señores del trueno. Ese cofre que es de aquí. Pues ese cofre es que, si conoces a alguien que lleva tiempo sin jugar, si tú llevas tiempo sin jugar, o conoces a alguien que se lo va a descargar, o conoces a alguien que no sabe si jugar o no se lo descarga, ese cofre le va a dar el poder mínimo para jugar la actividad del tirón desde el primer día. Porque le va a subir instantáneamente el poder, al poder poderoso, imagino, nivel poderoso, yo creo, ¿vale? El hito no, pero poderoso yo creo que sí. Así que del tirón, así que vuelva Destiny. Ve a llamando, o sea, sí, ve llamando ya a todo el mundo, a todo Kiki, hazme caso, para el 9 de abril, que se vayan preparando y que también, pues, completen ahí las misiones del CLME para conseguir el mejor lanzacohetes de todo el juego. Depredador máximo, dualidad, no es anotación, así que pasando, tenemos cazapesadillas de Omnigul, cazapesadillas de Zaidron, tenemos una perturbación misteriosa, y por último, Skola, Skell de los Skell, Erish Morg, por cierto, esto es el... El brazo del micro, si se escucha, ¿eh? El brazo del micro, ¿vale? Que no es el micro, ni mis tripas, ni nada de eso. Onidica, ¿vas a jugar con Shoki para la nueva temporada? Para forma final, sí. Igualmente, esto de las obsesionadas, jugaremos con él, sí. Porque ya le dije que tendría que ir preparando ya. Trono despedazado, en notación, aquí puedes farmear la escopeta, es lo único bueno para Kizol, que puedes farmear del jefe final en un minuto. Y último deseo, con el desafío de Fuerza de la Memoria. El desafío ascendente sería el número 3, si no me equivoco, que es aquí al principio de la ciudad onírica, cuando llegamos por primera vez. Y luego, pues, el Pozo Ciego, nivel 3, heroico, y Petrilla la Guapilla está en Divalinas. Lo he dicho bien, Divalianas, Divalianas. Entonces, encontrarás aquí, pues, Semana 2 de Corrupción, y aquí a la Colmena, nivel 3 y heroico. Listo, estaría. Entonces tenemos Eternidad. Eternidad, nuestra Garra Avaricia. Tenemos Retos de Eternidad con los Retos de Chur, que tenemos en Leyenda. Tenemos aquí Caídos, Colmena y Zaidron. Zaidron, ¿cómo entraste? A mí no me funciona, tienes que descargar actualización. Sí, con Soki seguramente juguemos, pues, más o menos sobre la noche, porque ahora mismo, pues, él está jugando Warzone, y él hace directo de Warzone, y Mobile también, así que, seguramente, por la noche. Así que estaremos aquí, por lo menos, sí, vamos, 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 vamos. Los Retos de Chur, es Semana 3 de los Retos de Chur. Código de Indicción, lanzagranadas, lo tengo aquí con mi cazadora, ¿no? Sí, lo único malo que es, yo no tengo Garrol, porque esto, bueno, esto realmente, Granas Regadoras sería lo mejor, pero bueno, no está tan mal, se puede mejorar, no es 5 de 5, pero lo malo es que hay muchas armas, ¿vale? Lo único malo, listo. En Leyenda, tenemos Profecía, que no está en rotación, Cámara de Cristal en rotación, a farmear ahí Predestinador y Ametallador Armé. Fin de Crota, con todos para uno, tiene Senchor y Caída del Rey, Manos Libres y Voz Oscura, que también lo puede farmear y es muy rapidilla, ¿vale? Listo, entonces, quiere decir que la mazmorra está aquí, ¿o dónde? ¿Cuál es la mazmorra? ¿Ah? ¿Cuál es la mazmorra? Bueno, ahí va. ¡Crisol! Tenemos modo Caos, rapidillo, para farmear lo que queráis ahí. Competitivo y prueba dos series este fin de semana, y la semana que viene, no, ¿vale? La semana que viene es Estandarte de Hierro, que habrá que farmearse en Multimatch, hasta la vista, algo. ¡Espectro! ¡Ah! ¿Es la de espectros? Es que no me acuerdo lo que enseñaron... No, espectro a profundidad no es. ¡Trono! ¡Ah, es verdad, es el trono! ¡Es el trono! ¿Qué me ha dicho espectro? Lo baneo ahora mismo, es broma. ¡Ojo, un conquistador con once, como yo! ¿Es el trono despedazado? Lo teníamos ahí. Golpeado mucho, Banshee. Te van a quitar el puesto, porque Chuck está trayendo muchas armas buenas. Altos robustos, luego el Tapian, Taipan, perdón, se puede fabricar. Y, pero, desde aquí, no sé si te deja fabricarlo, pero tienes la misión ahí en la descripción, por el canal. Y el Ami también se puede fabricar, y poco más, ya está. Estaría, vamos. ¡Trono, trono, trono! La capa, el Shader, oscuro. El de Destiny 1, todo oscuro. Solamente por jugar ahí, pues, el modo S, que no sé cómo se llamará en español. Pero, modo Horda. Se viene a Shaxx. Resumen de la presentación. Armas que vuelven. Modo Shader super oscuro, como si fuese caballero oscuro. Locos, Batman. El de Destiny 1, vamos. El que todo el mundo quiere. Gambito. Partida que son ganadas. Incursión y de esto. No lo caso. Pensé que iban a dar algo por ganar los cazadores. Hemos ganado los cazadores. No me he fijado. Han puesto la de esto. Espérate, ahora paso para esa bala. Mira la capa. La capa de cazadores de los Into the Light, o en la luz, se ve de espalda. Se ve como... Bueno, pásate por el vídeo anterior. Se ve como un Jedi. Está tan guapo. Sobre todo con el Shader. Un Jedi maligno. Tenemos aquí, Genotipo Nulo 0. Que te lo soltaba bastante raro que lo soltase, ¿no? En la actividad esta de Marte. Sumidero de Nuevo Pacífico Gastado. Este es antiguo, del principio de Destiny 2. Te recomiendo pillarlo, porque son muy raros de verlos. Y Atavío de Sexta Guerra Futura, pues también. Ahí está. Como si alguien le interesa, yo qué sé. Dependiendo de la armadura del arma, funciona diferente. La serpiente está dorada. Tenemos aquí, en la estatua, dices. Pasafiera, bueno, bueno, bueno. Partida de Gambito, una sola. Ojo, está buenísima. Ejecutor de élite, competente, enviados y remate. Y vamos con la tienda, porque han metido. Las armaduras de la temporada del alba. Y esta es la del pase de temporada. A ver, son bastante anti-willas. Todavía hay que decirlo. Son bastante anti-willas. Aquí están, para titanes, hechiceros y cazadores. Y, bueno, tienen sus diseños chulillos, la verdad. Lo tenemos aquí. Comida para las palomas de San Catorce. Toma, toma. Yuhuuu. Para nuestros amigos con plumas. Tritura, que este es el remate que yo tengo siempre en mi titana. Es el remate que venía en el pase de temporada de... La temporada del alba. ¡Pum! Porque es el remate de San Catorce. Que le mete un cabezazo. Es el cabezazo de Zidane, en verdad. Sin ahí un Zidane. Está guapísimo. El polvo luminoso. No, se te olvide. O sea, recuerda lo mejor hecho. Constelación urbana también. El diseño del pase de temporada del alba. Ahí está. Que este es para asimetría, ¿vale? Listo. Lo tenemos. Shader, guardabosque. Que... La armadura esta, pues, como que... Se nota más en el arma, en Multimatch antiguo. Que en otra cosa. Pago peligroso. Cuidado. Está chulo. Pero bueno, son shaders. Tenemos violeta de espectro. Ahí está. Tenemos aquí diseño para multiherramienta Calus. Ahí está. Miniherramienta Calus, perdón. Simón dice... ¡Tap! Yo digo que... Uno, dos, tres. ¿Y tú? Tres, cuatro, cinco. Pues ya está. He ganado. Lo tenemos aquí. La hora pirata. Ahí está. Un hacker. Un hackerino. Toma, toma. Los wallhacks. En el cristal. Toma. Ahí está. Lo tenemos aquí. Empuñadura virulento. Diseño universal de cazadores. Este... The based. Este diseño. Ah, de la temporada del alba. Por el polvo. Lo tenemos que arcaza. Escama cortante. Antiguillo. Lo tenemos aquí. Bólido estelar. 95. Antiguillo también. Lo tenemos. Como es peregrino devastado. Superantiguillo. Tenemos aquí. Tejido espaciotemporal. Que es para aliento del leviatán. Está chulillo. Es como así... No sé. Pan de cada día. Ahí está. Y el moquete ahí. O pegajoso. Tenemos entrada osificada. Tenemos aquí. Insigne del arrecife. Que no tiene tanto sonido. Está guapo. Entrada de caídos. Lo tenemos. Shader. Insigne del arrecife. Es que la armadura esta. Como que los shaders. Pues. Brillan por su esencia. ¿No? ¿O qué pasa? El arma sí. El arma de... Yo no sé. Lo tenemos aquí. Marca de cobre. Aquí sí se ve bien. Marca de cobre. Iba a decir una barbaridad. Pero mejor me callo. Violume. Ahí está. Dos le datan. A lo mejor no lo entenderéis. Pero de España sí. Éxito aplastante. ¿Se puede entrar? Sí, se puede entrar ya. Tienes que descargar. Estoy saliendo. Y por plata. Habéis dicho que está esto. Por plata y por polvo. A lo mejor. No. No, no. Por polvo no creo. Porque esto es de temporada anterior. No creo. Aquí tenéis todo. Ah, vale. Aquí el espectro de San 14. Que también lo tengo con mi titana. Este está guapísimo. Otro sí. Esto de locos. Cuesta 600 de plata. 300. Este es un gesto de manos. De el nómada. O el vagabundo. O de drifter. Ahí está. Y comida para las palomas. Ya hemos dicho. 1.500. 800. 1.500. 600. Y 700. Lo que más mola es el espectro. Yo creo. Para mí el espectro es para mi titana. Lo único. ¿Cuánto vale el remate? 600 era. 800. El remate es 800. El remate también. El de San 14. El remate es 800. Remate y el espectro. God. Tenéis 20% de descuento. Código de Kiri. La tienda es mentira. No hay código de Kiri. Ojalá que estéis. Bange, escúchame. Pero. 20% de descuento. Si queréis. Bien. Si no. Pues. Pasadlo. La semana que viene. Estandarte de hierro. Multimatch. Lanzaranadas. Sí. Ghost. Las dos. A formear. Y. Pasarse por el vídeo anterior. Dejad un like. Compartad y suscribíos. No me vale. Gracias por ti. Vamos. Yuhuuu. Muchas gracias. Chau. 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 ¡Gracias!